Gracias, Presidenta. Me voy a referir nuevamente a que la impunidad, sea cual fuere su origen, causa consecuencias nefastas en la confianza ciudadana, altera la historia y es el peor caldo de cultivo para fomentar los actos de corrupción. Y en ese sentido, el mensaje que tiene la ciudadanía frente a la fuga del exsecretario de Comunicación es impunidad. Yo quiero hacer una pregunta, exministra, y algo que nos tiene preocupados. Usted envía con el oficio número 586 del 8 de agosto, escúchese bien esta fecha, 8 de agosto del 2018, suscrito por usted al Consejo de la Judicatura una comunicación que se eviten las disposiciones de dispositivos de vigilancia electrónica. Y nos muestra el fiscal que el 9 de agosto le instalan el dispositivo a Fernando Alvarado. ¿Quién es el responsable de instalar los dispositivos? Según el reglamento, la colocación de dicho dispositivo está a cargo del Ministerio de Justicia, de Derechos Humanos y Cultos, si usted sugirió que se eviten, si usted dijo que estamos teniendo problemas, porque me imagino que se dijo que se eviten porque había problemas, porque no estaban funcionando bien, ¿por qué el Ministerio al día siguiente que se mande esa comunicación, se le instala un dispositivo al exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado? Nada más, muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias, asambleístas. Si usted se refiere al oficio del 8 de agosto del 2018, que recibió el Consejo de la Judicatura posteriormente, asambleístas, este oficio se planteaba como una advertencia en caso de migración de operadora, en caso de migración de operadora, en caso de que se hubiera decidido el cambio de Claro a CNT, por ejemplo. Ese cambio no se ha dado. Entiendo por lo que dijo el Ministro Granda que hasta este momento ese cambio no se ha dado. Por eso es importante recordar lo que acabo de señalar. El 13 de abril yo misma suscribí el contrato de monitoreo con Conecel, con Claro. Ese contrato es el que aseguraba el monitoreo de los dispositivos. Los dispositivos emiten estas señales, conozco por reportes, por notas de prensa, que son precisamente la emisión de esas señales, da cuenta de que existía monitoreo. Por eso hasta se logra recuperar el dispositivo, porque el monitoreo, conozco, no se interrumpió. Durante mi gestión, le aseguro, y eso puede cotejarse inmediatamente con cuál es la duración de ese contrato, el monitoreo estuvo a cargo de Claro, de Conecel, de acuerdo a los términos de suscripción del contrato. No hubo cambio de operadora. No hubo. El oficio que se envió era eventualmente, en el caso de emigrar, a una empresa pública. Eventualmente, en el caso de emigrar, que no se vio. Gracias. Gracias.